Tito Puente Un día como hoy, pero de 1923, nace Ernesto Antonio Puente, mejor conocido como Tito Puente. Fue un legendario percusionista nacido en los Estados Unidos, aunque de origen puertorriqueño. Nombre ineludible del jazz a nivel mundial, desarrolló su trabajo en el campo de la música cubana. Son montuno, cha-cha-cha, mambo, bolero, pachanga, guaracha, entre otros. Y del jazz afrocubano, el jazz latino o la salsa. En sus 54 años de trayectoria, colaboró y grabó con músicos de la talla de Dizzy Gispell, Lionel Hampton, Ben Webster, Mild Davis, Thad Jones, Count Basie y Duke Ellington, entre otros. En 1963, compuso el mambo Oye Cómo Va, popularizado por Carlos Santana en el año de 1970. Y grabado, entre otros, por Celia Cruz, Julio Iglesias, Kinky, Choe Feliciano, Azúcar Moreno y José Feliciano. Entre producciones propias y colaboraciones, grabó 198 discos. Desde 1990, tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. ¡Fuérre. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal